¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo a una partida que a continuación os voy a mostrar Pero tengo que deciros una cosa muy importante Es un vídeo muy especial de Apex Legends Actualmente ya he subido a la liga de Platino 4 Lo cual está de putísima madre porque aquí ya, bueno, ahora os contaré la reflexión Y la partida que os voy a mostrar a continuación es una partida de Oro 1 Que era muy buena partida, la que juego con Giris Y ya veréis cómo termina No subo la partida en la que subo a Platino Básicamente porque fue una partida aburrida en la que simplemente lograba un top 5 Puntuando lo suficiente como para subir de liga, ¿vale? Pero ahí está mi twist donde todos los días juego Ranked si me podréis ver Pero lo que os quiero decir es que esta mañana que he estado 3 horas jugando en Platino Está injugable esa liga Ahora mismo se encuentran todos los equipos profesionales Pero es que eso es lo de menos O sea, lo demás es que está petado de chetos Pero petado hasta inconmensurables cantidades de chetos O sea, de 6 partidas me habré encontrado 5 chetos Y esto me recuerda un poco a cuando Respawn sacó lo de la caza legendaria Ese modo de juego Que las primeras dos semanas fue injugable La Pexelit había bastante cheto Y a las dos semanas se notó que Respawn hizo limpieza Y que a partir de los chetos ya no jugaban tanto Lo cual he recomendado y en todos mis directos lo digo Hasta que no se establecen los buenos en las ligas Y los chetos haya una especie de limpieza Porque esto es como las medusas Empieza el verano y muchas playas se llenan de medusas Hasta que vienen los limpiadores Lo cual hay que tener un poco de paciencia Pero es que desde luego he estado jugando toda la mañana Y un montón de chetos Aimbot, Wallhat, cosas rarísimas Un tío con 12 kills con un aimbot de lejos Bueno, unas cosas de escándalo Esto pasa mucho en los shooters Así que yo confío en que Respawn haga limpieza Y que por supuesto en dos semanas se establecen las ligas Y así podamos ir camino diamante Porque yo me he encontrado a buen nivel Lo hago bien Pero es que todo el rato me encuentro en squad de chetos Y está la cosa injugable La gente en el chat flipando conmigo Y es que bueno, es un espectacle Como se iría aquí en Valencia Así que bueno, sin más Os dejo la partida de Oro 1 camino a platín Como digo, no os muestro la otra partida Porque es muy aburrida y es absurda Y bueno, pues si queréis verme rankear Estoy todos los días en Twitch Como ya sabéis, abajo lo tenéis Y bueno, sin más Disfrutad de la partida Decidme si os sentís igual en platino Y el consejo que os doy es Si habéis subido a platino Estéis una temporada sin jugar ranked Y le juguéis normales Porque en normales hay que no encontrar prácticamente Ni un cheto Están todos en la ranked Lo cual no hay que verlo todo oscuro No está el juego injugable Ni muchísimo menos Simplemente pues está esta oleadita Podéis echar normales Para ir haciendo los desafíos Y por supuesto subir el pase de batalla Y poco más Y ya cuando se estabilicen las cosas más adelante Lo preocupante sería que esto continuase así En un mes Si en un mes esto sigue así Esto sí que ya es preocupante Con P de Pamplona Ya sí que hay que decir Ojo Pero de momento vamos a confiar en que haya limpieza Subir a platino si podéis Y ya luego pues plantearlo Aunque subir a platino a mí me ha costado bastante Así que sin más Disfrutad de la partida Un abrazo Gracias por verme Comentarios abajo Con la adquisición y redes sociales Y hasta la próxima Chao Chao Muchas gracias Corriendo al vacío Me están disparando Primero que Más rápido Más mal Disparando Recargando Back Vámonos Porque Hay el día Tirándose aquí Vámonos Si aquí hay caído No me mola nada Los bichos Hacen un ruido Tío Aquí hay un escudo corporal Vivel 1 Más rápido Aquí hay munición de energía Aquí hay munición de energía El más listo del barrio El más listo del barrio Partidas más tranquila Nos están tocando En verdad Disparando Recargando Atención La salvación De supervivencia Las recompensas En ese parque Seguro Y guardando Recargando Marcha Lo he arribado Lo he arribado No me han robado No me han robado No me han robado Las kills Te cuentan Te cuentan Mapache Aunque lo haya rematado Él Me cuenta Arriba a la derecha Se ha proclamado Una nueva parca Hay una nueva parca Reconozco que Esa Con un aspiro La pistola Como te es la polla La pistola La pistola Madre mía La pistola La pistola La pistola Es la polla Lanzando Plataforma Desta Amenaza Avistado Está lejos Cuau Avistado Cerca Abriendo Pueblo Electroestrella Lanzada Lanzando Electroestrella Voy a atacar Granado De fragmentación Lanzada Granado De fragmentación Lanzada 45 segundos Recargando Derriba Uno Vas al bote Buena eliminación Recargando Abre la esquina Curándose Granado Contacto 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 Contactando Con el enemigo Vamos chavales Partiaza Se viene Atención Tenemos Una nueva Parca Nueva Parca Curándome Pero Me estoy Vigilando Administrando Ayuda Médica Ya sabes Que si estoy Más serio De lo habitual Que lo sé Es porque Tengo una resaca Y me encuentro fatal O sea Llevo todo el día Bebiendo Cuatro paracetamols Y aparte Que estoy pasando Una situación Personal muy jodida Y es eso Se me va a juntar A dos cosas Porque estoy bien O sea Que lo único Que estoy Con una resaca De loco Estoy mareado Pues estoy jugando Así tan parado Y tan quieto Habría que hacer Un comando Para ver hoy Disparando Disparando Otro estrella lanzada Disparando Otro estrella Estirando Los escudos Están recalzando Otro estrella lanzada No volverá a levantarse Después de eso Allí hay una amenaza Cargando los escudos ¿Qué pasa? ¿Qué tal la cena? Dice Kodoks Una pasada Kodoks Todo muy chulo Tío Todo muy chulo Tío Todo muy chulo Muy buena gente Y familia De puta madre Atención El anillo Se está cerrando El anillo Se cierra Es que ayer Me bebía hasta la copa De los árboles Me bebí demasiado Allí hay un asco Recargando Ese era el último De ellos Colegas Toma ya Cargando los escudos Recargando Me están disparando Eliminamos a todo el telófon Tomamos la decisión Recargando los escudos Estoy curando Curando Que pases tú Un minuto El anillo El anillo No está lejos Vayamos aquí Recibido Ahora mueve resaca Pues sí Abriendo un túnel Portal listo Que pelotazo He detectado un sujeto Descargando 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 Una más Me derivaron Subjeto Detectado Recargando Ha caído El último Miembro Un minuto Disparo Un minuto Un minuto Subjeto Un minuto Un minuto Un minuto Descargando y 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